Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo la solución a un problema que pueden dar los juegos de Half-Life. Normalmente, cuando inicias un juego de Half-Life, tienes que poder ver el juego sin problemas, como os muestro ahora. Pero sucede, que a veces, inicias tu juego y se ve la pantalla en negro, pero escuchas el juego. Os voy a enseñar como arreglarlo. Esta solución, la puedes usar para todos los Half-Life y todos sus juegos derivados, como el Counter, Day of Defeat, entre otros. Para ello, te diriges a tu biblioteca de Steam y vas al juego que te da dicho problema. Presionas el botón derecho del ratón sobre él, y le das a Propiedades. Seguido este paso. Le das a, Definir parámetros de búsqueda. Ahora, se te abre una ventana en la cual puedes escribir. Tienes que poner esto, Nozbo. Pero con un guión al principio de la palabra, para que así lo detecte como un comando. Ahora podrás iniciar sin ningún problema tu juego. Muchas gracias a todos por ver este vídeo y darle a like. Ayuda mucho y sienta muy bien. Espero haberles servido de ayuda. Comentad el vídeo, si queréis. Esto es un mundo libre, jajajaja. Hasta la próxima y un saludo a todos de parte de Javi y Licitano, es decir yo. XD Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!